¿Qué es la tienda de los cómics? Es que todo esto surgió como de la necesidad de crear un espacio de encuentro de todas las personas que nos encarretamos con este mundo de los cómics. Es llegar a esa tienda y uno volverse niño nuevamente, uno recordar los tiempos pasados, de cuando veía los programas de televisión, de los Superamigos, de Batman, de Superman. ¿Qué es la tienda de los cómics? Eso de la creencia de que el que viene a una tienda de cómics es catalogado como freaky no es acertada del todo. Realmente es un mundo muy variado, así como te puedes encontrar una persona que es especialista en este mundo y se pone a conversar contigo y te puedes ir desde fechas, ediciones, viñetas, tipos de superhéroes, hasta la persona que simplemente viene a explorar, bien sea porque lo vio en una película de cine, como ahora es tan enfuro la de los superhéroes. Lo que son los primeros tomos de vigencia de Superman, de Batman, que incluso este año hicieron una subasta, pueden alcanzar los 7 mil, 6 mil dólares. Eso es más o menos por una revista de 20 páginas que valga aproximadamente unos 24 o 36 millones de pesos. En este mundo hay gente para todo y es como un arte también. Clásicos, por ejemplo, de la película de la última inspirada en Batman. Este es un clásico, muerte en la familia, y tiene que ver con la muerte del segundo Robin. De hecho esto fue muy polémico en su tiempo, porque como tal se hizo una votación en todos los fans de que si querían que lo mataran o no lo mataran. En su momento ganó de que este Robin muriera. Es un cómic bien chévere y es una joya que no puede faltar en ningún coleccionista. Mi personaje favorito siempre ha sido Batman, porque es un tipo que no tiene superpoderes, no ha venido de algún otro planeta, ni se accidentó, ni le regaron químicos, sino que todo es a través de la inteligencia. Y esa inteligencia le ha servido para crear sus artefactos, para salir airoso de muchas aventuras que tiene este personaje. Superhéroe no necesariamente es alguien que se viste de mallas y se pone el antifaz, sino que es una persona común y común que puede pasar al lado de nosotros y puede hacer cosas extraordinarias. ¡Gracias!